Buenos días amigos de Potosí Noticias, nos encontramos en estos momentos en la delegación del ISTE, en la clínica 2 sobre Benignarriaga, esquina con Cuauhtémoc, donde el personal está protestando Se quejan de la falta de protocolo y insumos para su protección, para la atención de pacientes Me parece que se están reuniendo y en unos minutos más darán una rueda de prensa sobre las quejas que tienen y este temor que existe por contraer coronavirus en la atención de los pacientes, como ya se ha presentado en diversas partes no solo del país, sino de otros países donde se ha contagiado gran número de personal debido a esta falta de protocolos y del material necesario El día de ayer se reportaba la muerte de una persona, de una doctora en España por coronavirus al parecer tenía asma y esto agravó su situación La semana pasada también personal del IMSS, de la clínica 50, protestó por la falta de insumos, de mascarillas, que la antibacterial luego de que falleció el segundo paciente en el estado, el primero en el IMSS por esta situación, esta crisis sanitaria que se está viviendo debido al coronavirus y en esta ocasión es el personal de la clínica 2, de la delegación del IMSS quienes están protestando por esta misma situación podemos ver en la entrada a cocineros personal de enfermería médicos y demás que protestan este día por esta situación de falta de material de protección gel antibacterial, mascarillas y demás material de seguridad para evitar contagios del personal médico y doctores ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Ellos dicen que no somos hospital receptor, pero nos están ligando pacientes. El simple hecho de que llegue un sospechoso o lo manifiesten, lo diagnostiquen con una neumonía atípica o del apellido que quieran, se debe de manejar con protocolo. Lo único que queremos es que nos den lo necesario para la atención del paciente. Todos estamos en riesgo. Si bien dicen que no es un hospital receptor, nos están ligando y nos debemos de proteger. Los personas van a acudir a donde vean los hospitales, van a ver cuál es el receptor y cuál es el médico. Y cualquier paciente que llegue torciendo y con fiebre debe ser sospechoso. Los compañeros que andan en las unidades, en las ambulancias, están desprotegidos en cualquier. No les dan equipo. De repente les sale un paciente aquí en la respiratoria, tienen que lo trasladen y tienen que lo trasladen a hacer como están. No llevan protección. Están esperando que empecemos a caer uno por uno o nos empecemos a morir para querer hacer algo. No es justo. La obligación del instituto como empresa, de acuerdo a la Ley Federal de Trabajo y a nuestro contrato colectivo, es darnos el equipamiento que asegure nuestro hospital y nuestra seguridad. Y no lo están haciendo. Nos están condicionando y no están dando la cantidad suficiente. Sin embargo, quieren que así le entremos. Entonces, no es justo que eso estén pidiendo que seamos carne de cañón y no pesamos. Si nosotros enfermamos o morimos, tiendan a prender a la vida. Entonces, están dejándolos en defensión ante una pandemia que no es broma, porque la gente se está muriendo en otros países. Y están ya elécticamente encerrados como en España. En España ya no vienen en la calle. En Italia. En Estados Unidos está plenísimo de casos. Y aquí todavía nos estamos salvando, pero seguimos en ese paso. Vamos a acabar enfermándonos y muriéndonos juntos. Lo único que pedimos es que se nos dé la protección, como debe ser, para hacer nuestro trabajo. No nos estamos negando a atender a la persona. Solo protección. Doctor, ¿qué íntimos son los que necesitan? ¿Qué íntimos son los que necesitan? Debe ser el traje, guantes, gafas, un cubrebocas de 5, gorro, todo el traje que compete. Pero eso debe ser más a los que están en contacto directo, que son los compañeros que están en emergencia y en respiratoria. Los que están en el área de hospital debe ser un traje parecido, pero también debe traer el cubrebocas y el algarve. Los que están en contacto con el público también deben tener protección. Todos debemos tener protección. Con uno que se contagie de nosotros, contagia 10 y más. Y también para tratar a los pacientes que tenemos en piso. Exactamente. Los pacientes con enfermedades respiratorias, igual no se nos está dando los cubrebocas. Se nos da cubrebocas normales, que parecen servilletas. Y ahora sí que también tenemos que protegernos. Como comenta el doctor, todos estamos ahora sí que expuestos y eso no lo quieren ver los superiores. Ellos quieren que nosotros veamos los pacientes sin protección. Y pues ahora sí que no están muchos compañeros, más bien dicho todos, no estamos de acuerdo a trabajar en esa manera. Los pacientes dicen, hasta que no salga el positivo, se te da. Pues ya está. Ajá. ¿Puedo comentar algo? Claro usted. Mira, aquí el filtro del hospital, lamentablemente, son los policías. Exactamente. Tenemos personal capacitado para ver a los pacientes que están llegando. Creo que se necesita un cuestionario, un test para hacerse los pacientes que llegan y de ahí rechazarlo. O luego, luego, ubicarlo en que no llegue hasta piso. Doctor, está llegando a los pacientes a piso. Ya ha habido personas con sintomatología que se han venido aquí a este liceo. A pacientes de la población, claro que sí. Hay fallecidos. Y hay fallecidos. Hay fallecidos, por eso no se nos informó que era lo que tenían realmente. Hasta que fallecen. Hasta que fallecen nos dicen que pudiera haber sido. Entonces nosotros eso es lo que queremos. Que ante la simple sospecha, se sigue el protocolo como lo marca la OMS y todos los estándares de salud. Sí, ahora, la primera línea es los que están en ugencias y primer contacto. Yo les digo, compañeros, no nada más nosotros ya somos los de primera línea. Ya son los de piso, ya son intendencia, ya son trabajo social, ya son recepcionistas. Mis compañeros de cocina ya todos estamos expuestos porque por la ineficiencia, ineptitud o como lo quieran llamar, esos pacientes llegan a piso. Llegan a la sala general con un diagnóstico diferente y entonces todos mis compañeros están expuestos. Cuando ha llegado a padecer el paciente, el camillero ni siquiera sabe cómo manejarlo ni le dan lo necesario para protegerse. Y lo único que queremos son insumos. No nos negamos a trabajar, que quede claro, no nos negamos a trabajar. Solamente queremos lo necesario, pero para todas las categorías. Ya no nada más el personal médico. Todos estamos expuestos, todos absolutamente. Porque ellos son los que, cuando van a rayos X, todos. Bueno, y creo que es muy importante el filtro que hay que exigir. Pero es que... No hay gusto que se le deje a los policías. Es que la infraestructura... Primero. Tiene que tener su temperatura, preguntarle si no viene con alguna sintomatología. Y si trae, mandarlo al respiratorio, si no dejarlo entrar por acá. Exactamente. Pero eso responde a un médico, no creo que poner el filtro ahí como un médico en urgencias. Sí, pero es que la infraestructura y la estrategia que tomaron está mal. Pues entonces a nosotros nos toca por nuestra salud. Por eso te digo, ya no nada más somos nosotros, son todas las categorías. Aquí ya no hay distinción, médicos, enfermeras, laboratorios. Ya somos todos. Todas las categorías ya estamos expuestos en este hospital porque nos están dejando abajo. Los insumos que han estado donando la gente llegan al 50 y a la 1. No, porque a nosotros no nos toman como hospital receptor. Y nos están dejando abajo. Y no era hospital receptor. Entonces, ¿para qué hicieron esa área? Y porque están llegando. ¿Por qué hicieron esa área? Las rayitas esas que pusieron, ¿para qué somos? Esa nos protege de qué. Claro que no, de nada. Todos los hospitales son receptores. Toda la gente acude al hospital que vean para atenderse. Lo único que pedimos como personal de salud en general, que lo entregamos todos, es la protección adecuada para no la atención. Y no exponernos nosotros ni exponer a nuestros familiares. Claro. Al no ganar los equipamientos, nos estamos exponiendo, apontajearnos, que quizás nos hagan los cuentos ya de usted. Y no estemos manifestando nada. ¿Rector, qué le dice su representación sindical? ¿Sindicato? Estamos esperando. Estamos esperando. Estamos esperando que va a ir. Alguien lo que se la niñe, se la niñe. Se han tocado muchas cuarentenas. Se fue el número de sumos nocturnos. Ha habido noches que nos dejan con dos cubrebocas para 12 horas. Este insumo teórico tiene que comprar también. Y ya se había abogado y no hemos obtenido respuesta. Todavía ayer hubo una junta aquí en el auditorio, pero no se ha obtenido respuesta. Entonces es lo que nosotros dijimos. Si no podíamos confiar en ellos, ¿en quién vamos a confiar? ¿O a quién le vamos a pedir ayuda? Porque se está obteniendo más ayuda de la sociedad civil que de nuestro propio centro de trabajo que nos debería de proveer de los insumos. De hecho, yo había hablado con los clientes del sindicato y yo decía, bueno, pues si hay cuotas sindicales, porque es lo que llega, bajan el recurso o lo que tengan que hacer los directivos, no se toma una partida para proveernos de lo básico que yo creo que para todos debería de ser tu cubrebocas, que sí te cubra desde que pisas el hospital. Correcto. O sea, por lo menos esto se yace en otra cosa, ¿no? Porque esto pues no nos va a proteger y todos lo sabemos, ¿sí? Entonces, tu cubrebocas desde que pisas el hospital, con su cuidado y todo, y que no se esté que tú sí porque estás en el respiratorio. O sea, ahorita el área física donde se están recibiendo los pacientes está separado y todos atravesamos, atravesamos, pasamos y venimos y el paciente está aquí aislado con unas cortinas. Entonces, esa no es protección. No. Y esos cubrebocas no nos protegen. Y nosotros estamos cobrando los que sí nos funcionan, ¿sí? Toda esta situación está generando que aumente más el riesgo de autoconfaciedad de todas las personas que trabajamos aquí. Todos salimos, vamos a nuestra casa y estamos en contacto con los niños y estamos exponiéndolos también porque no nos dan el equipamiento. Y solo pedimos eso, que tomen en serio lo que está sucediendo, no es broma, la gente se está moviendo y no queremos ser parte del estadístico, queremos ser parte de las que atienden a los pacientes, no un número más de defunción en el mundo. Entonces, exigimos el equipo de protección para cada área como debe ser y como lo marca la saludidad y no nada más. La atención la vamos a dar con gusto, como siempre, pero que nos den más bien la seguridad a nosotros de protección. Nosotros tenemos entendido que el día de ayer hubo una reunión. ¿Quiénes participaron y cuáles fueron los actores que recoparon? Primero vinieron en con una acumulada que hay poca gente. No estaban todos los trabajadores y no se llegó a nada. Por la información, un compañero que estuvo presente, dice que pues a primera y cuanta no ha llegado. Y no se trata de eso, se trata de que venga, pues tenga todo. Si dicen que están gestionando, pues el que a gestión nos va a llevar a la resolución porque nos va a llegar rápido. Entonces necesitamos que sean resoluciones claras y en ese instante. Decir, perfecto, se les va a dar a cada quien su equipo, van a firmar y cada quien va a ser responsable de él y estoy seguro que todo el mundo lo va a hacer. Pero no decirle, no, espérate a que veamos si es positivo para el gobierno. O espérate a ver si ya te tosían la cara para verle. ¿Aquí hay un área especial para atender enfermos de COVID-19? No. De hecho, la semana pasada hubo un paciente que era una probable, un probable COVID, que en el tercer piso, hasta donde tenemos entendido varios compañeros, se le cambió el diagnóstico. Primero en una hoja tenía ahí marcado que sí marcaba el COVID y ya después ya hicieron que al médico le cambiara el diagnóstico. O sea, también todo eso está afectándonos a todo el personal del hospital. ¿Se puede decir que están manipulando cifras? Porque todos estamos expuestos. ¿Están manipulando cifras? Sí, exactamente. Y eso ahora sí que volvemos a lo mismo. ¿En dónde está nuestro sindicato para que nos respalde? Que ellos vean la manera de proteger al personal. Pero no, como les decíamos ahorita, ni siquiera se ha parado, está escondido. ¿Y qué dice la delegada? ¿Alguien ha podido verla? ¿Qué dice la delegada? ¿Qué dice la delegada? Nada más con Susana Nostra, eso nos vamos a proteger. Habemos trabajadores que somos interpensos, que no se nos ha autorizado la licencia para medirarnos a nuestras casas. Dice esto porque nuestra enfermedad está controlada por protocolo y por indicación gubernamental. Este tipo de pacientes deben de estar alejados de cualquier situación que puedan poner los sentidos. Sin embargo, se nos negó ese derecho. De hecho, hicimos la petición y nos fue negada. ¿A quién lo pidieron? Lo pedimos a nuestro jefe inmediato. Lo manda a la delegación con la doctora Zapata. Y ella ya me respondió que no. Yo tengo años con hipertensión. Tengo dos hijos menores de edad de 9 y 11 años. No es posible que me nieguen ese beneficio de un acuerdo bilateral que hizo el delegado del IMSS y el secretario general del sindicato. Y mi petición fue rechazada. Yo tengo el temor porque soy vulnerable ya que los fallecimientos se han detectado que son pacientes con enfermedades crónicas, con hipertensión o diabetes. Entonces, tengo un temor fundado en base a que me la negaron. Si no tengo estudios recientes, por lo mismo de que trabajo, no tengo oportunidad de ir a mi consulta de mes con mes. Y así lo manifesté con la doctora de Cepetín, que es la encargada de valorarnos en base a qué parámetros se me negó mi petición a la que tengo derecho. Porque estoy vulnerable y aparte tengo dos menores de edad. Pero ya ha habido reuniones previas. ¿Alguien les avisó cuando empezó la pandemia algo? Nadie se acercó. ¿Nadie se acercó? ¿Podría acercarse a platicarnos?